la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían Noé empezó a gritar yo no me hundo porque en Cristo soy más que vencedor y para acá y para allá eso empezó a ser Noé que hizo fíjate lo que dice que dice con temor no con alevosía que es otro ingrediente entonces de la verdadera fe el temor a Dios con temor no se puso de alevoso oigan Dios me acaba de hablar anoche para que vean que a mí se me habla ustedes no tienen visiones yo si tengo visiones soy bien visionudo me acaba de hablar anoche me dijo hey precioso hijo mío eres tan hermoso te quiero tanto a los demás no los quiero pero a ti si te amo verdad no y me dio una a ustedes no a mi si verdad dime si no esa es la actitud de hoy en día de los que se dice tener fe en iglesia dime o no 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 y no dijo eso sino comenzó a temblar y a tener temor dijo Dios si no te obedezco yo conjuntamente con esta generación me voy a ir al infierno no se puso a palotear puso a obedecer a Dios cual fue el mandato de Dios para él dice con temor preparó el arca en que es en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho otra vez heredero de la justicia que viene por la fe aleluya digo de paso estás ahora entendiendo lo que dice Santiago que por la obediencia las obras también somos justificados aquí está ejemplificado cristiano porque es la fe que obedece la que justifica no es la fe pretenciosa no es la fe sola o aislada es la fe que obedece la que justifica lo estás viendo o no lo estás viendo dice así lo que dice aquí o no dice así pero que dicen los diólogos engañados por el diablo que solo por tu fe vas a ser justificado que solo por tu fe solo si crees y aceptas a Cristo ya eres justificado la biblia no dice así eso nos sienta bien nos gusta pero no dice así aquí dice que hasta que noé obedeció así como eno así como abel hasta entonces que obedecieron Dios los justificó pero esa es la verdad lo estás leyendo pero cuando se lee el capítulo de la fe solo se apunta a milagros el arca construida el mar abriéndose etcétera pero no se dice por qué Dios respaldó esa fe y fue hecho heredero de la justicia que viene que dice aquí ahora por la fe pero que clase de fe por la fe que obedece aleluya ahora si quieres más ilustración dice dice el Señor te la voy a dar más por la fe habrá otra vez por la fe habrá y la mayoría nos sentimos muy grandotes cuando decimos que somos hijos de habrá Israel pues se siente los judíos se sienten muy realizados porque se creen que que dicen ser ellos hijos de habrá son hijos de habrá humanamente pero la biblia aclara quienes son los verdaderos hijos de habrá en romanos 3 y 4 nos aclara que los verdaderos hijos de habrá son los que tienen la fe de habrá porque él es el padre de la fe dice la palabra o no entonces qué clase de fe por la fe habrá siendo llamado aquí está más claro pues qué hizo habrá obedeció por la fe habrá siendo llamado qué cosa hizo obedeció entonces a qué le llevó su fe habrá pregúntate mi fe me está llevando a obedecer a Dios o a quién me está llevando mi fe pregúntate no veas a fulano y sultano vete tú mismo cristiano esto es para checar a nosotros mismos qué clase de fe hemos tenido y qué clase de fe pretendemos tener si quieres alcanzar el reino y quieres glorificar a Dios y no prepárate hermanito para estar con el diablo en lo calientito una eternidad pero si quieres salvar tu alma mi hermano comienza a preguntarte por la fe habrán siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba sólo se apunta al hecho de decir mira ya ves como habrán no sabía no entendían nada pero él declaró y hizo no no ese no es el punto el punto es que habrán cuando Dios le dijo sal deja tu tierra tu parentela tu casa deja todo enfrentó enfrentó una realidad enfrentó una realidad de vida de vida de vivencia si que haríamos si Dios nos dijera lo mismo ay 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 pues sabes te va a caer de peso pero Dios nos está diciendo exactamente lo mismo deja tu tierra renuncia a tu todo lo terrenal renuncia a tu familia renuncia a todo lo más que amas renuncia a tu propia vida y ven sígueme es exactamente lo que Dios está diciendo por qué no obedecemos por qué no obedecemos por qué por qué Jesús espérame, espérame, espérame déjame primero ir a ver a mi papá que se acaba de morir estás mal ya chafiaste hasta un lado déjame primero ir a ver a mis bueyes que acabo de comprar y usted deschafiaste estás equivocado quédate con tus bueyes Dios está diciendo exactamente lo mismo el que no renuncia a todo lo que posee no renuncia a su propia vida no puede ser mi estamos obedeciendo la iglesia de Cristo está obedeciendo entonces por qué caramba decimos que tenemos fe en Dios de dónde sacamos que decimos que tenemos fe en Dios es pura presunción la que tenemos hermano pura palabrería pura lengua es por eso que cuando llegan los momentos de dificultad los momentos verdaderos reales no es que se requiere verdadera fe allá no hallamos no estiramos y jalamos y no hallamos gritamos no, no, no no está mal todo mundo tenemos que orar por todo mundo pero nosotros tenemos que aprender la verdadera fe la única fe la única fe que Dios respalda es la fe que obedece a Dios y no digas que no sabemos los mandamientos si sabemos los mandamientos básicos de Dios o no entonces por qué caramba no los obedecemos porque nos han enseñado que sólo es asunto de creer porque sólo la fe justifica porque mira dice la palabra siendo justificados por la fe no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho ves, ves, ves somos justificados nada más por la fe sin las obras de justicia así enseñan los teólogos o los predicadores este es nuestro maestro y él está diciendo la verdad Abraham renunció a todo ¿a qué le llevó a Abraham su fe? a renunciar a todo perderlo todo y su propia vida y cuando Dios vio eso lo justificó y cuando Dios vio esa obediencia lo justificó lo bendijo y le confirmó la promesa sigue leyendo obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en tierra en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac Jacob, herederos de la misma promesa que clase de vida llevó Abraham por obediencia es esta verdadera fe o no es verdadera fe esto dime o Abraham se puso a gritar que tenía fe si Noé se puso si Noé predicó fue por orden de Dios pero él estoy seguro no quería hablar él lo que quería solo obedecer a Dios y salvársele su casa y punto Abraham renuncia a todo habita como extranjero una vida de la cual nosotros lo pensaríamos miles de veces verdad pero es exactamente lo que Dios nos está diciendo hoy en día en otras palabras la fe de Abraham en este en este punto específico le llevó a depender de Dios también voy al desierto no hay trabajo no hay que hay en un desierto para vivir pues eh humanamente hablando que hay nada entonces porque carambas se atrevió a ir a vivir allí porque tenía verdadera fe en Dios y su verdadera fe tenía certeza convicción en su corazón en su corazón de parte de Dios y por eso dio el paso y dijo no hay nada no importa pero si Dios está ahí lo tengo todo y nosotros gritamos porque el que tiene al hijo ni siquiera tenemos al hijo menos la vida Dios nos ha mandado a hacer todo mismo pueblo mío no te preocupes que vas a beber que vas a comer que vas a vestir busca primeramente mi reino yo te voy a dar de comer y que decimos no Señor porque tú dijiste que con el sudor de mi frente tengo que comer y ahora tengo que sudar desde la mañana hasta la noche y si no sudo a ver cómo le hago me voy a usar una pero sudo verdad un momento claro que tienes que trabajar y duro pero tu corazón va a depender de Dios hubo trabajo dependes de Dios no hubo trabajo dependes de Dios esa es la verdadera fe por eso Dios nos pone siempre en disyuntivas a su verdadero pueblo y en este punto déjame aclararte un ratito rápido porque hoy en día hermanito la economía se va a voltear prepárate mi hermano prepárate prepárate mi hermanito porque lo que está escrito en la palabra se va a cumplir entonces lo que tenemos que hacer desde hoy en día es aprender a depender de Dios pero oye bien el trato de Dios para los incrédulos es diferente que para su pueblo verdadero la Biblia dice en los salmos que Dios a la gente que no le cree ni le obedece va a vivir rebosando de prosperidad y puede rebosar y puede rebosar de prosperidad y dice uno de los salmos dice cuan difícil me pareció entender esto como es posible Dios que les bendiga si les des logran con crece los deseos de su corazón sobra para sus pequeñitos hablan contra ti pasean la lengua hablan con orgullo con pretensión de que son dueños del mundo y Dios y lo son suben y bajan y tienen todo lo que desean en su corazón porque Dios porque y a mi que todos los días me estoy humillado solo me quebrantas y me quebrantas y me quebrantas y me disciplinas no vale no Dios eso no se vale eso está así está escrito en la palabra de Dios su corazón se estaba llenando de rebelión no Dios no es posible yo te busco yo te trato de obedecerte me humillo y etcétera y me va peor no Dios no puede hacer esto dice Juan fue duro trabajo para mi entender esto hasta que entrando a tu casa Dios lo entendí me cayó el 20 y dije así ah Dios si es cierto gracias Padre les das todo porque están destinados a la muerte eterna a mi me tratas así porque quieres quebrar mi corazón para poder darme tu gracia eterna y la vida eterna donde entonces lo voy a tener todo ahora lloro ahora sufro ahora no tengo ahora para acá y para allá pero me estás disciplinando para la postre darme la herencia que le diste ahora porque él estuvo dispuesto a renunciar todo y lo ganó todo eso no entendemos los cristianos verdad porque Dios dice Dios hijo no has entendido que Dios al que ama disciplina no lo has entendido hijo porque Dios quiere producir en ti verdadera justicia amor y santidad porque Dios quiere transformarte Dios quiere renovarte Dios quiere hacerte de nuevo para que puedas heredar su reino pero a los malos dice Dios les da en abundancia dejan que suben y bajen y lo tienen todo porque están destinados a la muerte ahora pregúntate tú cómo te está tratando la vida si quieres decirlo así si todo te está yendo bien es porque estás destinado a la muerte pero si Dios se está disciplinando es porque Dios te ama que quieres que escoges que escogemos hermano Abraham escogió esto y dijo Dios si he de morir de hambre muero pero sé que voy a ir contigo sé que me esperas en gloria mi padre amado pero voy a morir obedeciéndote mi señor amado que es cien años aquí con una eternidad con una eternidad hermano dime que es por la fe Abraham lo dejó todo por la fe Abraham estuvo dispuesto a decir si señor mátame si quieres pero yo creo en ti yo te voy a obedecer mi señor voy a hacer lo que tú dices voy a llevar una vida de justicia de amor y santidad voy a obedecer tus mandamientos aunque me cueste porque sé que voy a ganar al fin la vida eterna el pueblo de Dios hermano a changuitos para que no te toque a ti pero ya no tarda mi hermano la iglesia de Cristo va a ser probada como nunca antes mi hermano porque la iglesia de Cristo hemos extraviado de la fe que una vez nuestro señor nos entregó nuestra fe ya no es una fe que obedece es una fe que lo quiere todo quiere lo terrenal y quiere lo espiritual oye a eso yo creo que Dios a decir oye tú si eres bien listo quieres irte al cielo tu baúl de riquezas como Loth no hijo si te estas pasando de listo como crees si vas a tener mi reino tienes que perderlo todo aquí no es fácil de entenderlo ajá ajá pero la esposa de Loth que quiso mujeres que quieres mujer la mujer de Loth quiso eso Loth vámonos Loth vámonos y su papá su tío Loth vente conmigo y su mujer vámonos aporte vámonos a donde se lo quería llevar no estas Loth como es ese inicio tu tío a donde va carambas a las piedras a los a la arena a las serpientes a los cactus que carambas vas a comer ahí mira Sodoma y Gomorra ve el valle que te parece Loth ah pues si mujer tenía razón mi tío está resiego verdad no ve está bien fanatizado mi tío yo no sé quién le cegó los ojos Dios 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 está diciendo lo mismo mi hermano precioso por la fe Abraham siendo llamado salió y habitó como extranjero tienes porque que espera la verdadera fe mira que espera porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios a donde mira la verdadera fe a lo terrenal o a lo celestial a donde estás mirando tú a donde pregúntate mi hermano cuál es tu visión todos los días Abraham caminaba así nosotros caminamos así tengo mucha fe tengo mucha fe tengo mucha fe no Abraham no necesitaba gritar su actitud demostraba todo paz descanso tranquilidad Dios gracias otro día en este desierto padre gracias la ciudad me está esperando mi padre me está esperando padre te amo ya voy a cumplir cien años y la promesa papá Dios Dios puede hablar a su corazón y decirle hijo estás con el mero mero yo soy Dios no yo te di vida y puedo levantar un hijo de estas piedras para ti porque mi poder es grande solo créeme solo créeme y obedeceme solo créeme y obedeceme y yo de ti voy a hacer algo grande aunque ya estés viejo el poder de Dios es sin límite Dios es todopoderoso para aquel que se atreve a creerle y obedecerlo aunque esté muerto vas a vivir porque mi palabra es vida Dios me llena mi alma Dios como caramba como caramba el polvo de mis huesos de mi carne un día oirá la voz del Hijo de Dios y por el poder de Dios se formará como el cuerpo de Jesucristo levántate hijo levántate hijo me obedeciste y preferiste morir para obedecerme levántate hijo vive conmigo porque que el cree en mi aunque esté muerto vivirá esa es la fe que vence cristiano no es la fe que parlotea no es la fe que grita no es la fe alevosa es la fe que obedece es la fe que obedece muy a pesar de todo Dios yo le doy gracias a Dios que me permite tal vez tarde para mi entender muchas, madurar en muchas de estas cosas y le digo Señor dame esa fe por favor yo la quiero esa fe que muere al mundo muere a sí mismo y vive para Dios yo quiero esa fe alela mi alma esa fe mi hermano tú no tú no no en cualquier instante podemos morir jóvenes niños o adultos y si no habrás logrado esta fe te vas a morir eternamente cristiano aprende aprende hoy esa fe la fe que salva es una fe que obedece a pesar de todo en medio de todo y por encima de todo no 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 no